Toña García MX, hola, por favor, un saludo a mis papás que los están viendo en vivo. Se llaman Victorino y Gloria. Sería una sorpresota para mis papás. De Topilejo, Joel Barrera, 75 años. Gracias por dejarnos disfrutar el programa Sin Adela. Héctor, muchas gracias. Elsa Neira Torres, 80 años de Iztacalco. Les agradezco la felicidad que me dan, que me hagan la mañana feliz y que me regalen esa vitamina mañanera. Que no se compre en la farmacia, que Dios les dé mucha salud. Los quiero mucho y en mis oraciones siempre están. Porque les gusta el ritmo, porque les gusta verla, porque a ella le encanta estar aquí, porque disfruta Radio Centro y Buenos Días. Miros Lava. Si ustedes, si ustedes gritan y cantan, yo bailo. Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Chicas, ¿cómo dice? Oh, maldición, oh, maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándoles de mi amor La triste historia Le dije que la quería tanto y tanto y que su nombre por siempre llevo en mi memoria ¡Well, yeah! Oh, maldición, oh... Somos con un coche La-la-la-la-la... La-la-la... La-la-la-la... La-la-la... 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 La-la, la-la... La-la... Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Oh, maldición, oh, maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebranos Contándoles de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre llevo en mi memoria En mi memoria ¿Tú has hecho o has cometido algún delito? Oh, oh, mi delito, híjole, rápido, un delito Sí, bueno, de niña me gustaba tomar los dulces de la tiendita de una casa Bueno, ahorita es de lo que recuerdo que fue mi mayor delito Pero no fue el delito tomar los dulces, sino que fui con mi hermano Fuimos cómplices, él me dijo vamos a organizarnos para que tú agarres Yo platico con la señora Gaby O sea, yo era la que platicaba Y él era el que iba a hacer el escudriño ahí Distractor Sí, yo el distractor, la distractor Y el ejecutor El ejecutor, exacto Y entonces cuando vi que mi hermano llenaba sus bolsas de muchos dulces Dije no Señora Gaby, mi hermano está tonto Qué pena me da Pero es que ya eran demasiados Sentí que ya, o sea, yo le hacía gestos de ya, ya, ¿no? Y eso puede considerarse un delito Es que ya era un abuso, ¿no? Traidora Delató a su hermano Pero a partir de ahí No confío en tu hermano Ya no robamos Josefina del Sol ¡Miros! ¡Felicidades! ¡Cantas con sabor! Gracias Mónica Castro Reyes Felicidades por su programa Y manden un saludo a mi abuela Se llama Teresa